Bienvenidos al presente avance informativo en directo. Como todos los lunes, el Partido Socialista Unido de Venezuela realiza su acostumbrada rueda de prensa, también para conocer lo que ha sido todo este ambiente político, social que se vive en la República Bolivariana de Venezuela, teniendo en cuenta la reciente consulta popular nacional 2024 que se vivió en nuestro país, donde el Poder Popular protagonizó un ambiente participativo y democrático en esta consulta. En el lugar, en el Partido Socialista Unido de Venezuela, se encuentra nuestra compañera Melani Castillo. Buenas tardes. Sí, Marilyn, te saludamos y saludamos a las personas que están en sintonía de venezolana de televisión. Inicia la rueda de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela. Escuchemos de inmediato a su primer vicepresidente, Diosdado Cabello. Muy buenas tardes, buenas tardes a ustedes, todas y a todos. Terminando la primera parte de la reunión del partido hoy. La segunda parte nos toca corte de pelo a todos. Para prepararnos para el combate, ¿verdad? Hoy es día de la tierra. Hoy es día de la tierra. Tenemos una sola, no tenemos más. Y cuando el comandante Chávez, recuerdan el plan de la patria, como el quinto objetivo histórico, colocó el tema de salvemos al mundo, algunos se burlaron. Hoy esos esfuerzos se hacen de a poquito, hacen falta para salvar nuestro mundo. Hoy recordamos los 200, 214 años, el 19 de abril. El 19 de abril, ayer hubo en todo el territorio nacional una extraordinaria consulta popular, haciendo viva la letra de nuestra constitución, democracia participativa y protagónica, donde el pueblo decide. Nosotros tenemos casi que un lujo tener una estructura organizativa del país a todos los niveles. Y esta vez le tocó a los consejos comunales, al Poder Popular, reflejar, emitir su opinión sobre los principales proyectos comunales en cada uno de los sectores. Y un éxito, en verdad. Éxito extraordinario. La participación, la claridad política, la conciencia del pueblo de Venezuela. Por un instrumento que antes aquí nadie le consultaba al pueblo nada. Nunca, nunca se hacía. Cuando el comandante Chávez le consultó al pueblo, o trató de consultarle al pueblo, en el año 99, sobre la constituyente, inmediatamente fueron al TCJ a tratar de invalidar esa posibilidad. Afortunadamente, al TCJ de la época no le quedó de otra que apoyar la propuesta del comandante Chávez para ir a una Asamblea Nacional Constituyente. Y con todo eso fue sometida, ¿cómo se llama?, a un referéndum, pues, la pregunta. Se consulta a nuestro pueblo, el pueblo expresa, ahora veremos los resultados y luego la ejecución de esos proyectos junto al pueblo. Terminó el registro electoral, el CNE manifestó un poco más de 600 mil nuevos votantes para aquellos que pasaron esas cuatro semanas y más hablando que estaba cerrado el registro, que no podían inscribirse, que no había forma, más de 600 mil nuevos inscritos. Sumado, que se suman al REC para la votación del 28 de julio. Tengamos en estos días que vienen, todo apunta que comienza el invierno en nuestro país. Sí, el invierno es la lluvia, pues, la lluvia. Ya en algunos estados ayer llovió muchísimo, muchísimo. Tengamos mucho cuidado. Trabajar con tiempo para evitar nosotros tener y sufrir, pues, alguna desgracia que pueda afectar a la familia venezolana. Estuvimos nosotros en el sur y el día martes en las bases de misiones, una extraordinaria jornada en la parroquia Francisco Eugenio Bustamante, donde estuvimos, junto al pueblo, junto al poder popular. Se entregó una base de misiones con su comedor y toda la atención, departo humanizado, aula de clases, e inclusive se compró un espacio al lado para darle mayor amplitud a esa base de misión. Es el poder popular, es el poder popular. Esta noche tenemos el programa con Maduro Más, los invitamos. Me aprovecho para decir que por la aplicación del partido CC200, usted puede ver en vivo el programa, sin ningún problema, el programa del presidente y también ve el mazo, ve otras cosas, pero le hago con esa manacuña al mazo y a con Maduro Más. Una reunión extraordinaria la semana pasada para tratar el tema de Ecuador, de la CELAC, el tema de Ecuador, la irresponsabilidad, madurez de un gobernante, la poca claridad política de quienes llegan al poder y creen que pueden hacer con el poder que el pueblo les da lo que les venga en gana, como asaltar una embajada. Aquí la asaltaron sin traer el poder, imagínense con el poder. Son los mismos, son los mismos, hijos de papi y mami, hijos de papi y mami que asaltan el poder también en sus países. Se inicia Expo Venezuela Produce en portugués, estuvo por allá el compañero presidente, hubo una reunión con el viceprimer ministro de Vietnam, se firmaron extraordinarios acuerdos, uno más importante, el tema petrolero, se firmó. Aprovechó el presidente también, hizo un encuentro con los trabajadores de PDVSA, muy fortalecido moralmente el sector de trabajadores y nuestro presidente, que es un presidente obrero. Vino para Venezuela el fiscal general de Rusia y fue recibido aquí como personaje con toda la trascendencia que tiene atendido y se estrechan aún más las relaciones. Además que hicimos esta semana el encuentro por una alternativa social mundial aquí en Venezuela y de allí pues una gran cantidad de delegaciones y hermanos y hermanas de otros países vinieron a Venezuela. Que por cierto, algunos participaron como veedores, como acompañantes de la consulta popular y bueno, expresan su admiración por el modelo venezolano. Capaz de llegar a todos los rincones de nuestro país. Capaz de consultarle al pueblo hasta esos detalles. Muchos dicen, pues en mi país nos llaman a votar y listo. Nadie nos consulta ni programas de gobierno ni nada. Bueno, estamos en Venezuela, en una revolución. Y quiero pues desde aquí enviarle un saludo del partido a nuestra querida Yulimar Rojas. Estuvo Mervyn Maldonado, ministro de Deporte, con ella. Recordar que hubo una lesión complicada, perdón, una lesión complicada fue operada y tiene que guardar el reposo. Pero desde aquí le enviamos todo nuestro cariño, nuestro amor, nuestro reconocimiento y solidaridad con la mejor atleta del mundo. No hay una como Yulimar. No hay una. Y es venezolana, venezolana, criollita, una negra, linda y bella. Nuestra Yulimar, una persona extraordinaria, un carisma impresionante y una sencillez que todo salga bien y que pueda recuperarse pronto para seguir adelante, pues, seguir adelante. Adelante, Yulimar, estamos contigo. Todo nuestro corazón contigo. Bueno, si hay alguna pregunta, por favor. Saludos, buenas tardes. Iniciamos el ciclo de preguntas con Melanie Castillo por Venezolana de Televisión. Muy buenas tardes. ¿Qué se hace al mundo de la participación protagónica del pueblo para la toma de decisiones? Usted ya ha avanzado un poco en eso, pero también hay que enfatizar sobre la organización que se tiene desde las bases. Desde muy poco tiempo se realizó esta iniciativa del presidente Nicolás Maduro y las bases, el Poder Popular organizado, dio, se abocó a la tarea y es histórico, es inédito esta consulta para Venezuela. La segunda pregunta tiene que ver con la ultraderecha, le costó un poco tomar una decisión para un candidato. Sin embargo, ya lo ha hecho. ¿Cómo se puede evaluar? Además, que ellos han, como lo hicieron en las postulaciones, ellos han dicho que no tienen acceso al sistema para generar la sustitución. Esto se puede considerar como una artimaña para que el poder electoral sea atacado a nivel mediático. Y la última con la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de la sentencia a José Brito, que es presidente ad hoc del Partido Primero Justicia. En este sentido, la pregunta tiene que ver con esa decisión que además compete con el 28 de julio, pues con esta decisión el partido puede participar en los comisiones presidenciales. Gracias. Gracias, Melanie. Bueno, fíjate. Esto fue una consulta nacional porque los consejos comunales, que fue la base fundamental y las comunas, pues, todos los días consultan. Todos los días se reúnen. Es un ejercicio pleno, pleno de democracia participativa y protagónica. Todos los días hay asambleas, todos los días hay propuestas, todos los días hay problemas que resolver, que atender. Cuando ellos tienen en una comuna, en una comunidad, un consejo comunal, un problema, se reúnen y elevan esa propuesta a los órganos competentes. Ahí es fundamental la articulación, poder popular, gobiernos locales, gobiernos regionales, gobiernos nacionales, los organismos, todos los ministerios, todos los ministerios. El Partido Socialista Unido de Venezuela, respetuoso, como somos, pues, de esta expresión popular de nuestro pueblo, fueron, votaron, una cantidad impresionante, pero mira, más allá de eso es el entusiasmo de la gente. La gente que cree, cree en un proceso, bueno, que está en sus manos, entre sus manos. Esas posibilidades no... Yo les decía a los compañeros que antes existía aquí en Venezuela y eso desapareció, creo, ahora las asociaciones de vecinos. Es una matraqueadera entre los que estaban en las asociaciones de vecinos. Una gran matraqueadera y eso cerraron vías aquí en Venezuela. Hay sectores de Venezuela que tú vas a pasar y no puedes... No, la asociación de vecinos mandó a cerrar. ¿Cuándo? Hace 20 años. No, llegaron los consejos comunales, llegaron las comunas, las comunas, que es el auténtico poder de lo local. Decía Simón Rodríguez y lo definía como la toparquía. Antes que cualquiera hablara de ese tema, Simón Rodríguez ya lo estaba hablando. Candidatos de la oposición a acceso al CNE, bueno, así decían la vez pasada y se inscribieron. Son coberos, son mentirosos. La oposición seguirá enredada, muy enredada, muy enredada. Nosotros no, nosotros estamos muy claros, despejados del camino, tenemos nuestro candidato, nos preparamos, las maquinarias de los distintos partidos, del gran polo patriótico, del PSUV como vanguardia fundamental del movimiento revolucionario y los movimientos sociales sumados y sobre todo la gente que siente que Venezuela a pesar de bloqueos de sanciones ha venido resurgiendo y ha venido resurgiendo por la firmeza del gobierno en una política clara. Gente que hace poco no tenía nada que ver y dice, mira, en los últimos 10 meses, un año, dos años, yo he comenzado a hacer tal cosa y me ha ido bien. Yo no puedo retroceder ahora por lo mismo que provocaron esta situación. Ahora, que la oposición tiene un candidato, ellos podrían haber hecho eso desde el principio, ellos podrían haber hecho desde el principio, que no se ponen de acuerdo. Y ahora viene la pelea por los comandos de campaña, así que sentarse a verla. Las peleas, no, que voy yo no, que tú no vas, porque aquí quien manda soy yo. pasamos de aquello de que no puede haber elecciones sin mí a que cualquiera puede ser candidato. Un salto grande, ¿verdad? Un salto significativo. No, pues aquí no puede haber elecciones sin mí y ahora cualquiera. Cualquiera. Nosotros estábamos esperándolo en la bajita, al que sea, como venga. Lo cierto es que se cumplió esto, lo entendieron, yo lo dije, y yo estoy interpretando, yo soy del furrial, ¿ves? Cuando uno es del furrial, esos pueblos tienen que leer bastante. Y les dije, no puede inscribir candidato que no esté previamente postulado. Si alguien se postula luego de la fecha, artículo 44, luego de la fecha de la postulación, queda como no presentada. No, no presentada, que es peor aún. No presentada, no existe, pues, no existe. Entonces al final le dieron la razón al argumento sencillo de la ley. Porque la ley es dura, pero es la ley. Entonces, bueno, pasamos de eso, de, y después de que de la abuela sustituta, que esta es, que esta es, y vean, apareció un candidato. Eso es lo que tenían que hacer. Uno de los que estaban ahí, eso no fue lo que les dijimos. Ellos podían agarrar a Rosales, Rosales es guabinoso, ni ha me pelado en un tobo de agua, yo. No lo agarra nadie. Ahora vienen los comandos de campaña, y después, que pasemos al 28, cuando el Partido Socialista Unido de Venezuela, con Nicolás Maduro, el candidato, gane las elecciones presidenciales, con el apoyo del gran pueblo patriótico y con los movimientos sociales, después ellos vendrán a escoger sus candidatos del 25, Amelia, y entonces, aquella señora que decía, sin mí no va a haber elecciones, dice, yo pongo los 24 candidatos. Ahí, Diego. ¿Ah? ¿Él? Sí, ya el del Zulia dijo que este no era. Ya el del Zulia dijo, ah, sí, correcto, de un tal Ruiz, de Rosales, rodaste. Así será esa pelea. Así será la pelea. Nosotros no, nosotros estamos tranquilos, viendo los toros de la barrera, ¿no es que dicen? Tranquilito, sin nervios, preparándonos, maquinaria, equipo, despliegue, despliegue, por todo el territorio nacional. Y lo de José Brito, yo creo que José Brito, el TSJ tenía, ¿desde cuándo hizo esa solicitud? De justicia, pues, lo bueno de eso ahora es que Capriles, Borges, y toda esa gente tienen jefe nuevo. Tienen jefe nuevo. Jefe, jefe de, ¿cómo se llama? De, de, todos tienen, que es el dueño de la tarjeta. ¿Quién diría, vale? Eso, que la alta burguesía ahora tiene un jefe de, ¿dónde es que es el del Tigre, por allá? Danzuaten, imagínate tú, bueno. ¿Ah? Para que tú veas, los hijos de papi y mami, tienen ahora un nuevo jefe. Y no va a ser, aquí había antes, mira, antes había una tienda que ponía unas promociones, decía, jefe por una, ¿cómo? Jefe por seis días. Jefe por seis días. No, parece que no va a ser jefe por seis días, va a ser jefe por mucho tiempo. Por mucho tiempo. Y lo bueno es que ahora no existe PDVSA que le daba plata a un cheque para que hicieran su partido. Ahora van a tener que echarle pierna como es hacer un partido. No van a tener a mami que firmaba los cheques para entregárselo al, al niñito para que hiciera su partido con sus amiguis. O sea, no existe ya. Gracias, la segunda pregunta la realiza Ilene González por Canal I. Buenas tardes para todos los miembros del partido. Buenas tardes, Ilene. ¿Cree usted que exista la posibilidad de un encuentro o un debate con el jefe de Estado Nicolás Maduro y los candidatos presidenciales? Esto a propósito de que algunos de ellos han insistido en que se debe realizar este encuentro para abordar temas de interés nacional. Por otro lado, Estados Unidos reimpuso las sanciones contra Venezuela. Ellos insisten en que no hay elecciones libres y que no se cumplieron los acuerdos de Barbados. ¿Cuál sería entonces el siguiente paso que dará Venezuela? Y por último, los presidentes de Colombia y Brasil realizaron una petición al presidente Nicolás Maduro de realizar un acuerdo de paz política. ¿Cuál sería la postura del partido ante estas peticiones? Gracias. Comienzo por la última. Yo creo que el presidente Petro y el presidente Lula tienen que pedirle eso de la oposición. El presidente de la paz es Nicolás Maduro. Nicolás Maduro ha trabajado por la paz de este país incansablemente. De hecho, no sé cuántos llamados al diálogo. No es por nosotros. Nicolás Maduro no es el que pidió invasiones. Nicolás Maduro no es el que pidió el tiar. Nicolás Maduro no es el que pidió sanciones. Nicolás Maduro no es el que pidió bloqueos. Son los señores de la oposición. Ellos pueden utilizar su liderazgo para convocarlos. Nosotros, convocarlos en el ánimo de las buenas relaciones. Pero no es a Nicolás, no. Nicolás, el presidente de nuestro presidente, es el campeón de la paz. Nadie ha hecho más llamados a la paz que Nicolás Maduro. Y nadie ha tomado más decisiones para concretar la paz que Nicolás Maduro. Es una realidad que lo puede decir cualquier venezolano. Cuando llamó a la Asamblea Nacional Constituyente Constituyente, en el año 17, primero de mayo, ¿verdad? Llamó, Venezuela estaba prendida, activó esta Constitución y se eligió la Asamblea Nacional Constituyente y al día siguiente se hizo la paz en este país. Iniciativa de Nicolás Maduro Moro. Pero bueno, nos parece bien que estén preocupados. Nosotros también nos preocupamos mucho por lo que ocurre en Brasil y en Colombia. Muchos, siempre. Presidentes amigos, pues. Las sanciones de Estados Unidos. No hay un ente más inmoral que los Estados Unidos de Norteamérica. Y los distintos gobiernos que han pasado por allí. Toda la situación venezolana es creada por los Estados Unidos. Toda. Ellos, cuando Jorge Rodríguez, nuestro hermano Jorge Rodríguez presentó una foto de las reuniones que se hicieron en otro lugar, no les gustó. Porque ellos llegaron a acuerdos que no han cumplido ni uno solo. Ni uno solo. Una vez que se anunciara el cronograma electoral, ellos se comprometieron que no iba a haber ninguna sanción contra Venezuela. Eso fue el 5 de marzo que se anunció, ¿verdad? No han cumplido nada. Tienen moral. pero además que todo eso es provocado por ellos. ¿Por qué? Porque aquí pusieron presidentes ellos desde ya de Estados Unidos. Designaron un mequetrefe de presidente. De ellos, ¿no? Porque el presidente de los venezolanos es Nicolás. Siempre ha sido en los últimos años. Ellos aplicaron sanciones por la petición de los apellidos de Venezuela porque dijeron con la presión estos patas en el suelo se van y nos entregan el país a nosotros. Y los patas en el suelo le han salido respondones. No nos hemos rendido. Cuando ellos... Yo vi una declaración de... de... uno de los jefes del narcoparamilitarismo en Colombia, Santos, llamando casualmente al presidente Petro y a Lula, hablando de transición. Nosotros no estamos desesperados por irnos, Santos. No, 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 no. Para nosotros irnos tienen que ganarnos unas elecciones. Y nosotros vamos al 28 de julio a ganar las elecciones presidenciales. Y no hay transición. No, no. La transición pendiente es al socialismo. Esa es la transición pendiente que tenemos. Desde allá el narcoparamilitarismo, ah, ellos tienen interés porque no dijeron nada cuando Estados Unidos nombró a Guaidó presidente de Narnia, les pareció extraordinario. Era el narcoparamilitarismo porque se aseguraban pasar por territorio de Venezuela toda la porquería que producen en Colombia. Y lo sacaban por el Caribe. Mientras esté la revolución, no lo pueden hacer. Y ese era de los acuerdos que ellos tenían. De las sanciones es un tema que es provocado por venezolanos y que han encontrado en el gobierno de Estados Unidos, bueno, el ejecutor. Nos persiguen, nos inventan cosas. Y ahora, si usted es traidor al proyecto revolucionario, le levantan todas las sanciones por obra y gracia. ¿Qué le parece? No, usted traicionó al gobierno revolucionario. ahí está, por ejemplo, una cantidad de gente que vive en Estados Unidos como Christopher Figuera, estaba sancionado, qué sé yo, traicionó y ya es un santo niño en Estados Unidos. Le levantaron todo. Son acusaciones de mentiras, políticas, persecución política contra los líderes de la revolución bolivariana. Christopher nunca fue líder, de nada, solo tenía un cargo. Y con respecto al debate, un debate presidencial, no sé, eso lo dirá la campaña. Ahora aquí en Venezuela no es como en otros países. Aquí en Venezuela como que no hay cultura de eso, ¿no? Hasta donde, hasta donde yo sé, ellos trataron inclusive en la primaria de la oposición, trataron de hacer una, un debate, era una serie de debates y en la primera pelearon, ellos pelearon. La señora no le levantó la mano al loto, qué sé yo, y se pelearon. Más nunca hablaron de debate. Chatarrita decía que no iba para allá porque estaba la chusma. Él no se reúne con la chusma, ¿no? Bueno, eso lo dirá la dinámica política. Siempre el que va perdiendo quiere debatir. Siempre. El que va perdiendo quiere debatir. Pero eso lo dirá la, ¿cómo se llama? La dinámica de la campaña que, bueno, ya estamos en los 100 días en los 100 días napoleónicos que le dicen, ¿cómo han pasado los días? Creo que quedan 98 o algo así. Gracias, Elena. La tercera y última pregunta la realiza Liz Flores de Benevisión. Buenos días a todos los miembros de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. Ya la oposición tiene candidato y yo le quiero consultar su opinión sobre un titular que salió hoy en la Voz de América que indica que Edmundo González Urrutia, este es el titular, Edmundo González Urrutia, el candidato poco conocido de la oposición que ya gana impulso en las encuestas. Ese es el titular. ¿Ya que ya? No ha emitido opinión, no ha hablado y ya gana puntos en las encuestas, ya gana impulso en las encuestas. Así dice el titular. ¿La Voz de América? Edmundo González Urrutia. ¿Pero la Voz de América es el médico? La Voz de América, exacto. Ok, eso por ese lado, por el otro, quiero consultarles su posición con respecto al anuncio hecho por el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Remigio Ceballos, dijo, habló hoy sobre el desmantelamiento de una banda en la que el cabecilla es un señor llamado Alexander Lorca y dice que esa banda tenía entre sus planes hacer atentados contra personalidades políticas y también contra los servicios públicos. En medio de esta noticia quisiera conocer qué previsiones están tomando, tomando en consideración que existe ya la campaña electoral y pueden generarse situaciones como las que hizo referencia del ministro Remigio Ceballos. Gracias. Gracias, compañera. Mira, Liz, la Voz de América sabemos a quién obedece y qué publican y qué publican. Con respecto al candidato de la oposición que suben las encuestas y qué sé yo, aquí tenemos encuestadores que son pague y cobre. Claro, después de las elecciones esos encuestadores se esconden tres meses para que nadie les reclame y después vuelven a aparecer. Siempre se equivocan. Siempre se equivocan. La oposición siempre ha tenido candidatos. Tenía 11, ¿no era que tenía? 11. Ahorita hay un reacomodo. Vi que Copey está apoyando ahora a Luis Eduardo Martínez. Ratti también vía que Ratti estaba apoyando a Luis Eduardo Martínez. Martínez. Vi ahora que Primero Justicia tiene candidato porque el TCJ ordena al CNE que permita la inscripción del partido con su candidato. Siempre han tenido candidatos. Que este es el candidato que más quieren los gringos es otra cosa. El que ellos decidieron. Los gringos, ¿eh? Pero candidatos hay. Muchos candidatos. La revolución tiene sus candidatos. Por cierto, ayer arrancaron una campaña en las redes. tratando de dividir. No van a dividir al movimiento chavista. Nosotros estamos muy unidos. Más unidos que nunca. Amalgamados. Claros de la misión. Claros del compromiso. No van a lograrlo. Eso no hay... Por ahí no es. Por ahí no es, ¿ve? Ellos siempre hacen sus planes basados en la división del chavismo. Siempre pierden. Siempre pierden. Mientras tanto, el chavismo hace sus planes desplegados en la calle. Sabemos que de amenazas. Por eso, ese anuncio del ministro de Interior, Justicia y Paz, Remigio Ceballos, con la presentación de una enorme incautación de armas que se hizo en las tejerías, si me lo recuerdo, por ahí, en esa zona, una zona montañosa, que tiene que ver con la planificación de actos de violencia dirigidos a líderes del chavismo, dirigidos a causar daños en servicios públicos para causar malestar en nuestro pueblo. Bueno, ¿quién actúa por la paz? El gobierno de Nicolás Maduro. ¿Quién hace esto para crear, generar malestar, generar angustia en nuestro pueblo? Esos son sectores opositores. Aquí los vimos, aquí los vimos más de una vez la vinculación directa entre bandas delictivas y sectores opositores. Casualmente, en estos días, vamos, al 26, el aniversario de la muerte de Eliezer Otaiza, al asesinato político de Eliezer Otaiza. Vimos a aquel señor que era de la vieja primera justicia, ¿cómo se llama él? Que está ahorita en Estados Unidos, por cierto, se la pasa mandando fotos en piscinas y qué sé yo, Gilbert Caro, con sus vínculos con las bandas, al delincuente, hijo de papi, mami, Leopoldo López, con sus vínculos con las bandas delictivas que generan violencia aquí en Venezuela. Que utilizaron para asesinar venezolano durante la salida 1 o 2 para culpar al gobierno. no. Por eso felicitamos al gobierno nacional, al presidente, al ministro, a todos los organismos de seguridad que funcionan, funcionan y detectan estos movimientos. Todo esto es inteligencia popular, ¿le? la gente ve, escucha, notifica y actúa los organismos de seguridad como debe ser con la constitución en la mano. Ahora, estas cosas las permitiría Petro en Colombia, estas cosas las permitiría Lula en Brasil, es ahí el problema, es ahí el problema, no es, no es, ¿cómo se llama? El gobierno, no es Nicolás, no, el problema es sectores opositores que se hacen de los métodos violentos para intentar, como dicen ellos, desalojar al régimen del gobierno. En componendas, con grupos transnacionales, con delincuentes transnacionales como Juan Manuel Santos protector de grupos paramilitares y narcotraficantes en Colombia que venga a darle padre de los falsos positivos, era Juan Manuel Santos si mal no recuerdo, ministro de Uribe cuando invadieron Ecuador, era ministro de defensa, cuando invadieron eso no respetan absolutamente nada para atacar a unos grupos que estaban en la frontera e invadieron Ecuador. Las elecciones a Venezuela, a nosotros que hemos estado sometidos a sanciones, a bloqueos y nuestro pueblo se levanta con, mire, con una connotación histórica, histórica, que es ejemplo para los otros pueblos del mundo. Eso les molesta a algunos, eso les molesta, es más, eso les causa envidia a algunos, a algunos les causa envidia, que este pueblo no se rinde, que este pueblo tiene una conciencia superior, y que nada ni nadie va a poder con la conciencia y la voluntad de este pueblo de salir adelante. No, no, no van a poder. El 28 de julio, perdón, el 28 de julio, saldrán los resultados en la noche, el 29 estará la oposición diciendo nos hicieron fraude, el 29 dirá Estados Unidos no creo en esas elecciones, a pesar de la opinión del mundo, ese es el, ¿cómo se llama el libreto? Ese es el guión, ese es el guión, en el 29 algunos tímidos, tibios, dirán, yo tengo dudas sobre las elecciones en Venezuela, faltando de respeto a un pueblo que va a salir a votar de manera masiva, un pueblo que no se rinde, pues una falta de respeto más al pueblo que a otra cosa. De todas maneras, con ellos sin ellos nosotros venceremos. Que viva la patria, que viva Bolívar, que viva Chávez, que viva Maduro, que viva el Partido Socialista Unido de Venezuela. Un abrazo. Así es, en la jornada de hoy se destacó que la consulta popular es una demostración del ejercicio de democracia participativa y protagónica que vive el país. En otro tema se indicó que la oposición no logra ponerse de acuerdo y esto es porque no ponen sus intereses a un lado. En otro tema también se dijo que el Partido Socialista Unido de Venezuela se encuentra trabajando en cuanto a la maquinaria, el equipo y el despliegue para garantizar así que el candidato de la patria, el candidato de la paz, Nicolás Maduro, resulte victorioso. Es la información y con ella retornamos. Adelante.